Bueno chicos pues ya terminamos, de momento nos dirigimos hacia Intelab En este video pues vamos a ir a Intelab, continuamos con el recorrido de 116 metros norte De momento pues vamos a ir a Intelab, necesito 3 botes de tinta Necesito 3 botes de, necesito 3 botes de tinta para la impresora ya que ya se esta quedando sin tinta Vamos a ir a ver que precio tiene, pues como les había dicho en el video anterior Continuamos con el recorrido, vamos a, como les había dicho en el video anterior Pues la otra vez nos hicieron borrar los videos Pues la gente pues se queda, es una experiencia bastante, bastante inolvidable Ya que pues se te quedan viendo ahí Y es algo, es algo nuevo, es algo nuevo para mí En este caso, el que se te quede viendo, que estás grabando, que vas haciendo tu blog Pero a la final es, pues sí Pero a la final es, ha sido una experiencia bastante, bastante espectacular En la que de todo, de todo se aprende en la vida Y creo que esta ha sido la experiencia más grande que he tenido Y el miedo pues se está yendo Al inicio, pues el miedo pues ahí estaba Y mi amigo va a hablar al frente de la cámara Y que nos fueran a ver No dejan, no, voy aquí A la intempere, voy grabando Todos los que pasan al lado mío Se quedan viendo que voy con la cámara Déjame de grabarme Déjame de grabar Déjame, ya no quiero Déjame Déjame de grabar ¿Qué te pasa? Y nada pues Aprovecho Y pues como les comentaba Pues ya vamos a salir del centro comercial Vamos a terminar el video, el tour En el Metro Norte Nos vamos a trasladar al centro comercial Al Portales en este caso Pero antes vamos a hacer una parada En Intelab Para ir a verlo de la tinta Y luego nos dirigimos a Portales Ya que hay otros proyectos que hay que realizar En el lugar Otras documentaciones que hay que hacer En otros lugares que visitar Así que nada Vamos A darle Bueno chicos pues nos dirigimos A Intelab Ya salimos del Metro Norte Vamos a ir a ver Que tal están los precios Con las tintas Para impresora Así continuamos con los deberes De la casa Del hogar Con los deberes de los chamacos Y nada pues Todo excelente Todo bastante Todo bastante genial Pero vamos a encontrar una cantina En este momento Un buen ambiente Y al parecer pues hay Hay bastante Voy a esperar acá un rato Ya que puedo lograr ver Que hay bastante gente Hay bastante gente ahí en Intelab Hay bastante gente en Intelab Hay bastante cola Hay como 2, 4, 6 Pero hay que esperar Porque tiene que entrar uno por uno Y les voy a enseñar Voy a voltear la cámara Para que ustedes vean ahí Donde nos encontramos Venga me gusta el video ¿Cómo anda? Lo voy a voltear ¿Vale? Venga Wanda Si pueden ver Pueden validar Ahí se puede ver Que hay cola en Intelab Ya vimos la cola que hay Vimos que hay bastante Que cola Vamos a esperar Que pasen los carros Para poder cruzar Creo que vienen varios carros Ahí no puedo cruzar Voy a esperar A ver si me dan vía O a ver que Si se conmueven Ahorita ya no Vienen carros todavía Están pasando carros No puedo pasar Creo que ahorita Es el momento Es ahora o cuajo nunca Corre perra Corre Listo ya Ya cruzamos Viene carro Viene carro Ya estamos Ya cruzamos Estamos a salvo Y ya estamos acá En Intelab Vamos a hacer la cola Y voy a cortar el video Y vamos a conectar la otra cámara Y vamos a hacer la cola 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 No sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!